El personaje que interpretas en Amas de casa, ¿se asemeja en algo a vos? Si, yo siempre tengo la sensación de que uno traza paralelos con los personajes. El personaje de Amas de casa en su gran mayoría no tiene que ver conmigo, pero si con ese costado que tiene ternura, le gustan mucho a los chicos, ama a su mujer, en eso somos parecidos. Ahora por ahí en el tema de toda su oscuridad y su costado mafioso y no sabe muy bien qué hace, qué se dedique, no tenemos mucho que ver. Tanto tu personaje, el método Bronjón, como el de Amas de casa, le dan mucho valor al poder y al dinero. ¿Vos qué valor le das? Yo a la plata le doy un valor importante, pero relativo. Cuando aceptas las reglas del juego de que estás en un mundo capitalista, tenés que aceptar que necesitas un determinado número para vivir. Yo hippie no soy, a mí no me gusta ir a vivir a Mar de las Pampas. A mí me gusta vivir donde vivo, me encanta la vida que hago, me encanta la ciudad. Eso demanda una cantidad enorme de exigencias desde el punto de vista económico, pero tampoco voy detrás de una zanahoria que tenga que ver con algo más allá de lo que realmente necesito. Trato de tener la posibilidad de poder ahorrar un mango como para no pasar momentos difíciles, porque ya los he pasado aparte, y sí puedo darme algún gusto como viajar o una vacación. Pero más allá de eso, no tengo hoy un deseo enorme de tener mucha plata. Araceli, tu mujer en la tira, te engaña con el jardinero. ¿Te engañaron alguna vez y te enteraste? ¿O te pescaron en alguna infidelidad? Sí, ambas dos. Y aunque parezca raro, perdoné, pero no fui perdonado. Yo creo que hay que perdonar. Pero esto es un punto de vista muy personal. El matrimonio fue realmente concebido en una época muy anterior, con una expectativa de vida de 30 años. Hoy tenemos una expectativa de vida de 80. Eso hace que vivir al lado de una mujer 40, 50 años sea muy complejo, porque hay toda una cantidad de cosas que conspiran contra el matrimonio. Entonces, yo creo que el amor tendría y sería ideal que pueda soportar situaciones de... Vos le ponés infidelidad, pero yo creo que es tan difícil que una persona haga el amor solamente con otra persona toda la vida. Y yo creo que el amor y el sexo muchas veces nos van de la mano. Esta cuestión de que cuando un hombre es infiel, no involucra tanto a sus sentimientos. En cambio, cuando una mujer es infiel, los involucra más. Yo no estoy tan de acuerdo hoy en día. Antes la mujer, para poder tener una relación fuera de su casa, tenía que justificarlo con un amor. Hoy me parece que no es así. La mujer también va para adelante con lo que siente. Y si es una noche y punto, es una noche y punto. Lo he vivido. Yo ya no creo que la mujer esté en el único punto de vista que antes. Me parece que hay una igualdad muy, muy importante en ese sentido. Creo igual, sí, por historia, por cultura, que la mujer cuando mueve una de esas fichas es más preocupante. El hombre es más primitivo en ese aspecto. La mujer creo que se involucra desde otro lugar, pero cada vez más parecido. Y estos cambios de la mujer, el trabajar a la par, el seducir y no esperar a ser seducida, el pagar a medias, ¿te gustan? Yo soy feminista desde el punto de vista de que me encanta que la mujer haya crecido, me encanta el lugar que ocupa, pero me encanta que siga siendo mujer. Me gusta servirle su copa, me gusta abrir la puerta, bancar mi casa, independiente de que mi mujer ingrese dinero, que lo ahorremos. Bárbaro, pero me gusta bancar mi casa. Si tuviera que compartir por un mal momento, lo compartiría, y si me tuvieran que bancar, también lo permitiría. Pero a mí en general me gusta hacerme cargo del rol, y me parece que la mujer tiene que tener el rol de mujer, y eso implica también, más allá de que hoy dividimos completamente las tareas con los chicos, cumplir su rol de madre y pareja, de compañera. No perder esa cosa que tiene la mujer porque hoy está muy emparejada con el hombre, porque si no me parece que se transforma en algo que ya no está bueno. Y en el terreno de la seducción, ¿te gusta que la mujer tome la iniciativa? A mí me gusta, pero de todas maneras creo que la mujer hoy está muy zarpada, digamos. Pero no lo digo esto como gigato. Me parece que algo que tenía que ver con esa cosa del macho y la hembra, no hay que perder. Sí hacerme sentir, pero tenés mil maneras de hacerme sentir que te gustó. Creo que hay algo que hay que tratar de cuidar que tiene que ver con todo lo que es la misa esta, de la seducción y de la conquista y todo esto. ¿En qué momento empezaste a vivir de la actuación? Estuve de teatro de los 20 años, pero empecé a trabajar a los 29 y empecé a vivir hace 8 años, a vivir como yo quiero vivir. ¿Antes qué hiciste? De todo. Yo vendí champagne, vendí gomina, estuve en la gerencia comercial de cuatro marcas, fabricaba camperas de cuero, trabajaba organizando eventos cuando podía, hago negocios. Nunca me gustó depender únicamente de la profesión. A mí no me gusta esperar que yo en un teléfono. Fue con el mismo espíritu que propuse hacer simuladores. Hablando de los simuladores, ¿qué te dejó? A mí me dejó mucho. La verdad que simuladores fue una creación nuestra, mejor aprendizaje. De haber tenido un sueño, de haberlo cumplido, aprendí con simuladores que hay que tener mucho cuidado porque se juegan los egos cuando vos te das cuenta que funciona de manera genuina y después te das cuenta que no vuelve lo mismo. Y esto no tiene que ver ni con Diego, ni con Fiore, ni con Fede, tiene que ver literalmente con Cifrón, que yo creo que él hizo su propio proyecto, no hizo el proyecto común. Y me parece que, bueno, ahí se equivocó feo. Los simuladores hoy tendrían que estar en el aire con capítulos nuevos y demás y no estar escribiendo esto que está escribiendo ahora, que es un hijo de simuladores, a lo que la crítica le pone maravilloso y demás. Y vos decís, pero escuchame, no son cuatro tipos de resolver el problema, son dos. Pero lo de Cifrón es lo menos importante, realmente. Que yo siento la deslealtad de Cifrón, lo podés poner, a mí no me preocupa. Pero yo creo que lo importante de Simuladores es esto, el haber podido cumplir un sueño, haber creído que las cosas se podían hacer y haberlo logrado. La gente le sigue preguntando si lo van a volver a hacer, ¿no? Todo el tiempo, cada una cuadra, es una cosa, es una pesadilla. ¿Y no hay posibilidades? No, yo particularmente en lo personal con Cifrón no trabajaría nunca más. Sin duda tendría que estar en el aire, pero desgraciadamente hoy no hay posibilidades. ¿Qué te genera que habiendo hecho un producto tan bueno, hayan ganado en comparación tan poca plata? La plata se gana de muchas maneras. Obviamente no ganamos la plata que podríamos haber ganado. La tendríamos que estar ganando ahora, justamente, que es otro de los enojos que uno tiene. Pero de verdad yo creo que hemos ganado un montón de cosas que se traducen en plata en el tiempo. Vuelven por más trabajo, vuelven por más proyectos, vuelven. ¿Tu mayor defecto y tu mayor virtud? Mi mayor defecto, ser tan cabrón, mi mayor virtud es amar a mi familia, a mis amigos, con todo lo que eso implica, y una gran capacidad de trabajo y honestidad. ¿La velada más romántica que hayas o te hayan preparado? Mi casamiento con Valeria. Fue una velada inolvidable. Es muy divertida ver a mucha gente que nos rodea, realmente descocada, en patas y sin querer parar de divertirse y de sonreír y de pasarla bien y de bailar. Son imágenes que te las llevas con vos siempre. ¿Me enteré de que apadrinas un comedor? Soy el padrino del comedor y he bancado mucho de mi bolsillo, pero también consigo una cantidad de cosas. Y tengo un equipo de gente ya trabajando conmigo. Yo esto lo tengo hace cinco años. La verdad que no lo comento nunca, ni voy a los micrófonos a decirlo, porque esto se confunde y enseguida es, ah, bueno, esto está hecho como una cosa. Y en realidad lo he hecho en silencio. Y me parece que la ayuda tiene que ser anónima, realmente. Salgo al micrófono únicamente cuando, de verdad, necesito recaudar o necesito cosas para obra. Ya tenemos un jardín materno infantil, tenemos una cantidad de cosas. Pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo y que va a seguir llevándolo.